Para mí tu nombre es ilusión, para mi ilusión tú eres sueño, para mi sueño tú eres esperanza, para mi esperanza tú eres cariño, para mi cariño tú eres pasión, para mi pasión tú eres amor, para mi amor tú eres felicidad, para mi felicidad tú eres triunfo, para mi triunfo tú eres cómplice, para mi complicidad tú eres confidente, para mi confidencialidad tú eres amigo, para mi amistad tú eres superación, para mi superación tú eres ayuda, para mi ayuda tú eres éxito, para mi éxito tú eres colaboración, para mi colaboración tú eres ánimo, para mi ánimo tú eres fuerza, para mi fuerza tú eres poder, para mi poder tú eres querer, y para tu querer, ¿qué soy yo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!